Música Geraldine Bazán responde a revista que aseguró que le hizo brujería a Irina Baeva. Cansada de los rumores y las informaciones que atentan contra su imagen, sin reparos la actriz explotó en contra de una publicación mexicana al tiempo que se le fue con todo a su ex Gabriel Soto. Y es que Geraldine Bazán desmintió lo publicado por la revista TV Notas, en la que hoy se reseña que acudió con un brujo para que Irina Baeva, actual pareja de Soto, quedara desfigurada. No hace falta decir que es mentira, todos lo sabemos, el público no es tonto, los medios de comunicación tampoco, aunque se dejan manipular por una revista con cero credibilidad. En esta orquestación de querer limpiar la imagen de unos y desprestigiarme a mí hay muchos caminos. Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño. Con este tipo de acciones lo único que queda claro es que hay personas que quieren seguir haciéndome daño, en diferentes formas, pero ya fue suficiente. A estas mismas personas hago total y absolutamente responsables de lo que le pueda sucederles a mis hijas o a mí. Estoy aquí no como una víctima, para nada. Me presento ante ustedes como una mujer valiente sin miedo a denunciar, porque tiene la verdad de su mano. A prácticamente un año de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, la actriz enfatizó que el interés por su expareja es nulo. Sin embargo, le desea lo mejor porque es el padre de sus hijas. Recordó que la separación se dio por las múltiples infidelidades de Soto. Además, recordó que ella sí fue acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de Irina Baeva. Estoy divorciada hace un año. El motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo sí fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja. Eso ya todos lo saben. Además de negar esta información, la hija de Rosalba Ortiz hizo pública la violación de los derechos de sus dos hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por su padre a saludar a la rusa de 26 años. También quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad en las mismas. Este tema es desgastante para mí, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré, ya sea por mis hijas o por mí. Y no señoras, señores, calladitas, no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo. Agregó, algo más que quiero dejar muy claro. Mi interés por el señor Gabriel Soto Borja, desde hace mucho tiempo, es nulo. Que se conserve en salud y bienestar por el bienestar de mis hijas. Es mi único deseo para él. Pido al público y medios de comunicación eviten involucrar mi nombre con personas que no tienen nada que ver en mi vida, ya sean notas y o comentarios. Respetuosamente, con cariño y agradecimiento, Geraldine. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Gracias.